Aquí la situación es un empujón, gana bien, con eso no hay falta en ningún momento de nadie. La pelota queda ahí, alcanza a rematar el Contreras, toca la pelota Michal que no tiene ninguna reacción y Paredes, la pelota va hacia adentro, Paredes alcanza a apuntar. Otra vez, la gran acción aquí tiene que ver con Conce y con Contreras. ¿Qué tiene una gran acción? Paredes siempre está conectada a la línea de la pelota. Gol de Paredes circunstancial, es cierto, a través de empujones y tal, pero está clarísimo lo está de nuevo, Jorge. Aquí sufrimos, sufrimos en cero, la pelota de ti.